La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 No, no, tranquila Con la cota de malla ¿Pero tú has visto cuando dice muro de escudos? ¿Has visto cómo lo hace? Sí, yo le he visto hace así, pero si le pone muro de escudos y empieza a adelantar ¡Pum pum 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 Es lo típico, ¿sabes con la herida? Mi vista de arriba, sí. ¡Vamos a ir a las mismas! ¡Vamos a ir de negro! Se llama Nesuens. ¿Ves? ¡Batalla, batalla! No, 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 no. No, 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 no. Fui la única que tiene el blanco. No, 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 no. En la última vista de Nesuens, cuando se me dio Nesuens, se me fue la flecha hacia la izquierda. Baje. Tire. Ya lo pillé a la izquierda. Y coincidió. Me sorprendió, ¿sabes? Sí, sí, sí. La verdad que es cualquier cosa. Lo que tensamos es este. ¿Qué es este lado? ¿Ves? ¿En aquel lado? Volan con un poco de aire. Tengo que quitarlo. Para que me den las curvas ahora. Es que si no me dan, me acaben de ver. Tengo que quitarlo. Para que me den las curvas ahora. Es que si no me dan, me acaben de ver. ¿Quieres venir a cantillarlo? Sí, está bien. Lo estoy mirando adelante. Ah, eso es. Ahora falta... Ahí, 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 ahí. ¿La pocita está ahí? No. Bueno. No se tensa bien porque, como ya estoy montado, no he tensado bien las cuerdas. Si hay algo más tensas que veras... Tiene la otra. Tiene la otra. Y me tengo que hacer paso. La otra. Tiene la otra. Mira, espero que te haya... ¿Y qué ha dicho la otra cosa? ¿Está mal bien? Está mal, ¿no? Está mal, ¿no? ¿Ya es ido a ver? Rómpalo. ¿Verdad, la niña? ¿Eh? No, estoy montando el tela. Lo voy a dejar montada y cuando lo termine de montar, ya... ¿Cómo me lo paso con los enanos? ¡Ay, ay, ay, el alón! 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 ¡Ay, ay, 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 el alón! ¡Ay, ay, ay, el alón! ¡Ay, ay, ay, el alón! ¡Ay, ay, 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 el alón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y luego lo he vuelto a traer limpito, que eso es el que está ahí. Madre mía, yo creo que este fin de semana la llevo de fotos y es de la vez que se me ha ido la cámara. Pero no me grabes escribiendo rápido. Esperaremos que escribas algo más alta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que en el calendario alguno se le da la pinta entero. Sí. 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 Muy despacito, ¿vale? Ya estoy en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Este es el primero. Este cruce en el primero. Es el juego de poco, ¿vale? Porque él puede hacer lo mismo, ¿vale? ¡Mira, hostia! Luis, ¿qué tal lo llevo? Bueno, lo normal, como... No te das cuenta, pero casi le sacan la... Sí, pero lo normal aquí... Si yo estoy aquí, si yo te lo hago, pues a mí. Con lo cual, vamos a bombar, ¿vale? Pero igual. Ante esto, es lo siempre. En la rima nunca hay... No existe la teta perfecta, ¿vale? Existen las teta entreta y contra teta, ¿ves? Porque si yo estoy aquí... El tejido es igual. Como, contras y demás. Esto para la paura. ¿Vale? Ahí. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Sacar la espada. Hago como dentro. ¿Vale? Tómalo en bataca. Y, por ejemplo, seguimos opción. Bueno, ¿vale? Cuidao, cuidao, cuidao. Espera, no hagáis las cosas sin hablarlas. No hagáis las cosas sin hablarlas. Y al final saldrá uno. Hay mucho. Por eso, a mí no me gusta el juego del cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que hace falta? 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 A ver, claro, dice... No, la vi traerla a la niña. ¡El siguiente! ¡Volvo! ¡Hola! ¿Cómo van a hablarlo por teléfono? No, no se ven. Yo estoy venido a los alucinados hablando. ¡Ay, que me perdéis! ¡Que me va muy de prisa! Porque mira cuántos tienes. Y ahora vamos a... A la J. La próxima vez que te dejo voy a venir con un tía, que es mi niño. Y nos vamos a pasar pipa puta, ya verás. Es mayor que tú. ¡Ay, coca! ¡Ay, coca! ¿Eh? En las parpas. ¿Se quedan con todo? Todo, todo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te voy a ir a caer? ¿El corrido? No, no, no. ¡Para que te sombra! No, tengo ahí. No, sí que lo iba a... Lo iba a meter ahí, pero... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, 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 pam, pam! Pues nosotros, nada, estamos aquí a ver cuando se ve la comida, y lo tanto tomamos... ¡Pam, pam! Ya hemos muerto. ¡Pam, pam! Para que se pongamos a bóbulos en tu bolsos... ¡Mira! Oye, una casa de plástico... Sí, había una casa de plástico... Ah, las he por... Se metellan en las heras... Un castillo de cartón... Para meterle... ¡Una rasca! Las había intentado meter detrás del baúl... Ah... Había también una mochila... Y luego ya... Las he metido dentro... No, pues sácalo, jefa, comé... Y en martillito, después un martillito así, también pequeñito, entonces... Un poquito más blanco, pero más pequeñito... Esto es claro, fial, pollón... Sí, yo tengo la tela... Sí, yo tengo la tela... No, 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 no... Sí, pero no la uso... Sí, pero no la uso... Sí, el problema está en que los golpes que tengo que meter aquí en la mesa... Me los voy a cargar... Si es que tengo yo que en el coche, pero no voy a molerlo... Es que en la celada... ¿Dónde? No, 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 no... Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor... Cuando los enamorados van a servir al amor... Si no yo triste y cuitado que vivo en esta prisión... Sin saber cuándo es de día ni cuándo las noches son... Si no por una vecina que me cantara al albor... Matómela un ballestero de león mal galardón... Genial, genial... Muchas gracias... Qué bonito... Qué precioso... Lo conseguí, lo conseguí... Es que como lo has dicho, voy a ver si consigo que toque... ¡Que me canten, que me canten! No... Chocó, me canten... Le doy mucho... Yo estoy buscando la calandria... No. Tú no... Le doy porque la... La... De manera que el público se crea que vas con fuerza... Pero no lo me llen... Solución... ¡Mi cagüindan y chile golpea! ¡No, pero lo que he querido decir es que con arroz puyado! ¡Vale! 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 ¡No hay necesidad! ¡Si yo estoy aquí! Caldereta y no sé qué vas Cordero Cordero de Dios ¡Dame fuerza! 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 Gracias.